Hola que tal mis amigos, bueno, quiero invitarlos a que me acompañen este primero de junio al Barzón El Barzón está por acá, por Acapatzingo, hoy me vine a dar la vuelta Este es un lugar, quise conocer el lugar, la verdad es un lugar muy bonito Es un lugar con áreas verdes Y se está preparando todo para recibirlos este primero de junio Y también poder estar con todos ustedes y poderles cantar Es un lugar padrísimo, con área verde, bastante lugar para los chamacos Estoy viendo de este lado, que padre lugar, la verdad, muy esmerados los amigos Y agradezco que me hayan invitado y que me den esa oportunidad de poder estar cantando este primero de junio para todos ustedes Es un lugar muy familiar por lo que veo Están sus baños, todo bien acondicionado Caballeros Damas Vamos a ver Todo limpio y nuevo Oh, que buena onda Como están, vean Con su detalle Para todos nuestros amigos que vengan al Barzón Que vamos a tener de platillo Va a haber hamburguesas Para los que les gustan las alitas va a haber alas de pollo Deditos de queso Hostillas a la barbecue Ahí está familia, este primero de junio En el Barzón Exactamente nuevamente la dirección Calle del Ejido número 50 En la colonia Acapatzingo Cuernavaca, Morelos Acá nos vemos mi gente Pues me vine a ver el lugar donde vamos a estar presentándonos este primero de junio Bueno, como ven las instalaciones Acá de este lado parte el mobiliario Recuerden la dirección Es calle del Ejido número 50 Aquí en Acapatzingo, Morelos El primero de junio Se estrena el Barzón Un lugar familiar 100% familiar Con horarios muy ad hoc Para que siga siendo un horario familiar Con todo el rollo de las áreas verdes Para los niños Esa sección es para abajo Para los niños está contemplado Para que ahí puedan desenvolverse Y veo que los baños están muy limpios Blanco significa limpieza Claro, al 100% Para que no vayan y encuentren un baño sucio Siempre va a estar impecable para todos los clientes Esa es la idea Para que todo Tanto el baño de hombres Como el baño de mujeres Este siempre, siempre limpio Y sientan esa confianza Como si estuvieran en su casa Vengan, vamos a acompáñenme Vamos a ver los baños ¿Qué tal los detalles? Muy limpios Eso es algo bueno Blanco Este, pues es Alguna característica Muy, muy, muy fuerte De que los baños son muy limpios Vean, nada más El baño de mujeres Ahí está De este lado vamos a ver El baño de caballeros Aquí están La de caballeros Todo nuevo Muy Estilo rústico Excelente Te vean nada más Ah, con detalles Miren Ahí está Ahí está Su Este Lavabo Padrísimo Muy bien Y les decía Pues este primero de junio Vamos a estar cantando acá Para todos ustedes Acompáñenos Este Es exactamente acá por Acapatzingo Cuernavaca Morelos Calle de Ejido Número 50 En la colonia Acapatzingo Cuernavaca Morelos Así es que mi gente Cuando Mi gente de Cuernavaca Morelos De Yautepec Jutepec De Zapata De Temisco De Xochitetepec Vénganse a Acapatzingo Este primero de junio Para que pues Bailemos Cantemos Exactamente Aquí en el Barzón El Barzón Un lugar Muy familiar Va a haber Este De todo Comida Botana Este No pueden faltar Las cervezas No pueden faltar Este Las micheladas A mí me gustan Por lo regular Las micheladas ¡Suscríbete!